Juan Galo Lavalle es reconocido como el militar argentino más condecorado de las guerras de la independencia. Sería celebre por su temeridad y valor. Sería parte del regimiento de granaderos a caballo de San Martín. Participaría en el cruce de los Andes y en las batallas de Chacabuco y Maipú. Luego, bajo el general Sucre, se destacaría en la batalla de Río Bamba, en donde se lo conocerá justamente como el León de Río Bamba. Se destacaría además en la guerra contra el Brasil, en el combate de Bacacay, en Umbú y en la gran batalla de Ituzaingó. En las guerras civiles, será uno de los grandes líderes del partido unitario y tristemente celebre por fusilar al coronel Dorrego luego de derrocarlo. Cuestión que nunca se le perdonaría. Su audacia lo llevó en muchas ocasiones a la incensacés, terminando sus días muerto de una forma absurda cuando el 9 de octubre de 1841, una partida federal disparó contra una puerta de una casa y una de las balas atravesó la cerradura para el hilo de muerte.